Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 5 versículo 15 y 16 nos dice la escritura, No se enciende una luz y se pone debajo de la cama, te quemé el colchón, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Elías ayunó cuarenta días y se metió en una cueva, ¿qué haces allí Elías? Sal de esa cueva, ¿cuántas personas han ayunado? Cuarenta días, cuarenta noches y luego se esconden y nadie más los ve, No se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero. Dios te ha bendecido con un ayuno, con una visitación, con un éxtasis, con una revelación de la palabra, salga a compartirla, no esconda su luz debajo de la cama. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.